Vamos a hablar de una bella isla en el Caribe, territorio autónomo de los Países Bajos. Me refiero a Curacao, cuya principal industria es el refinado de petróleo, el cual es importado desde Venezuela. Otro de los pilares de la economía de Curacao son los sectores de servicios, como el turismo y la banca. El turismo se ha recuperado lentamente después de crisis a fines del siglo pasado y ya en el 2007 más de 300 mil personas visitaron la isla promocionándose como un destino ideal para luna de miel y para turismo ecológico, con acceso por aire y por cruceros, gracias a dos puertos habilitados. Precisamente, nos acompaña en el estudio Gatim Cavara, el expresidente del Consejo Turismo de Curacao. Primero que nada, gracias por estar con nosotros. Explícanos cuál es la función de ustedes y qué hace esta institución. Muy buenas noches, Javier. Gracias por tenernos en el programa. Yo soy el CEO de la Oficina de Turismo de Curacao y básicamente la función es de la promoción de la isla como destino turístico, pero también a través del sector turístico promocionar todas las oportunidades que ofrece la isla, tanto de inversión como de ocio que ofrecemos. Bueno, Curacao la conozco desde muy pequeño y disfruté muchísimo en la isla. Pero también es cierto que han pasado ciertas cosas en el Caribe, como por ejemplo el famoso asesinato de aquella chica, han pasado ahora con los temas de los cruceros. Por ejemplo, ustedes, ¿cómo han atacado esos problemas? No sucedieron en Curacao, si no me equivoco fue en Aruba, pero de alguna forma afecta directa o indirectamente. ¿Ustedes vieron algún efecto y cómo ustedes lo contrarrestaron? ¿Cómo persuadieron a la gente que eso no necesariamente es así, que es un solo caso de miles y miles de turistas que van? Claro. Sí, es un incidente muy desafortunado, ¿no? Por supuesto. Para nosotros la forma de tratar el incidente fue más bien... Yo creo que Curacao tenemos la fortuna de siempre tener esta reputación de ser una isla muy segura, una isla que siempre ha tenido muy buena seguridad para los visitantes, pero no solamente en el turismo, pero también hay un ambiente seguro también para temas de inversión. Ahí en el sector turismo, y de turismo especialmente. Nosotros mucho de lo que trabajamos, trabajamos muy de cerca con lo que son los jefes de seguridad de la isla, como también tenemos a muchos consultores externos, profesionales del sector de seguridad de turismo. Y bueno, ellos nos asesoran a nivel de isla, a nivel de todos los diferentes ámbitos, diferentes áreas turísticas que tenemos, y por lo tanto es una situación que tenemos bastante bajo control, y eso también es por lo cual nunca se escucha de incidentes en Curacao, porque la verdad es que es un lugar muy seguro para conocer, para visitar, y además es un lugar donde la gente tiene una economía muy estable, cosa que hace que también hay una paz en las calles. Es un ciudad muy tranquilo que tú puedes salir a caminar por las noches por la ciudad, y puedes tener por seguro que puedes ser muy tranquilo. Te reconozco que cuando era pequeño y uno estaba con menudo, nosotros íbamos a Curacao a descansar. Yo me acuerdo. Y eso, la verdad, que era. Nosotros lo disfrutábamos, pero era como si estuviéramos en Walt Disney, era un paraíso. Catim, me queda muy poco tiempo, pero en 30 segundos, ¿cuál es el futuro? ¿Qué es lo que ustedes están proyectando en el turismo de la isla, de esta hermosa isla? Mira, Xavier, me gustaría contarte de algunos proyectos importantes que tenemos en la isla. Uno de esos proyectos, obviamente, es lo que estamos haciendo a nivel de golf. En golf tenemos ahora una de las canchas más bonitas, más preciosas que tenemos en el Caribe y en la región, que es diseñado por Pete Dye, que de hecho hace poco estaba Diego Busto así, haciendo un reportaje sobre nuestra cancha de golf, que se llama Old Quarry. Y también tenemos, por ejemplo, una atracción turística que es muy popular, que es el hecho del Substation, que es un submarino que va hasta mil pies bajo el agua. Es una experiencia única, es el único submarino de este tipo en el mundo, donde le da una oportunidad a un turista de sumergirse hasta mil pies. Y obviamente, como recordarles que Curacao es uno de los destinos preferidos de todos los buzos alrededor del mundo. Hace poco, Scuba Dive Magazine, los lectores de Scuba Dive Magazine nos seleccionaron como el top 3 de mejores sitios para buceo. Y la historia más grande que te puedo contar, que estamos muy emocionados, obviamente, es la historia del turismo espacial, el programa de turismo espacial que estamos desarrollando en la isla. Y es un proyecto que obviamente va a marcar historia. Para el 2014, estamos ya con un conteo atrás para llegar al 2014, donde se lanzará una nave con un primer turista al espacio. Señores, ya ustedes la escucharon, y las imágenes lo dicen por sí solos. A Tim Cabara, jefe ejecutivo del Consejo de Turismo de Curacao. Fue un placer haberlo tenido en el programa. Muchas gracias, a ver. Vamos a ver.